Vamos a bailar, destruyó mujer. ¿Quién es Carlos Garay? ¿A qué se dedica? Aquí se lo chismeamos. Dale, 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 dale pa' que aprenda. Carlos Garay es un promotor de discotecas. Su nombre es muy sonado en el cono norte. La discoteca Fronteo era su centro de operaciones. Él es quien manejaba este imperio musical en la zona más juerriera de los olivos. Este muchachón, hincha de Alianza Lima, es yunta de los peloteros. Aquí lo vemos junto a Loreja Flores, a Luisa Víncula. Él fue uno de los invitados al cumpleaños del Kaiser Zambrano, con quien también se tomó su respectiva instantánea. El mismo tono donde Cristian Cueva se robó el show. Pero este patita de 29 años no pierde el tiempo y sus redes sociales son una vitrina donde él se panudea con chicas que están 10 puntos. Y se da una vida llena de placeres, como es toñar en un yate al mismo estilo de un chico reality. Su profunda amistad con la rica no es de ahora. Desde el año pasado, Shirley lo visitaba en su cevichería que también opera en los olivos. Y obviamente, para tener más clientes, apeló a sus amigos de la pelotita, como la Gina Gómez. Hola, ¿qué tal? Soy Alexi Gómez y quiero mandar un saludo y a la vez agradecer a mis amigos de P*** Blanca. Pero también a Yandesa, con quien no solo habría compartido la misma mujer, sino que el ratón también es hincha de la comida del amiguito Garay. Le quiero agradecer a mi hermano Carlos Garay por el pedido. Se ve que está muy delicioso. De parte de su amigo, Yandesa. Él es Carlos Garay, el amiguis, el saliente o la nueva pareja de Shirley y Arica. Un patita que siempre se manejó bajo la sombra, detrás de la cámara, pero que hoy, gracias a la modelo de bolsillo, ha ganado un nombre propio en Chollywood. ¡Gracias!